Bueno, hoy no vamos a hablar de médiums, ni de negromantes, ni de almas en pena. Eso vamos a dejarlo para otro día, para cuando se pone muy tensionada la cosa, sacamos eso para distraer un poco la atención, si no, nos vamos a volver locos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que es morrocotudo, y que no hay un análisis así, desde abajo, como nosotros, que nos golpea, que nos golpea bastante. O sea, hay análisis hasta arriba, en los estrados de la gente preparada para esto, o sea, la gente que sabe, mira cómo nos han dejado. Hoy vamos a hablar del neoliberalismo, y del cacareado fracaso del neoliberalismo. Fracaso, se han quedado con el mundo, escucháme, ¿cuál es el fracaso? Se quedaron con el mundo, son dueños de todos, ¿cómo van a fracasar? Es un triunfo absoluto y total. Entonces, es necesario que alguien que le duele, que lo siente, dé una opinión. O sea, no vamos a decir, somos los que venimos con las verdades absolutas a explicarle a la gente. No, el liberalismo, que es lo que ha venido a cosechar todos los aciertos de la socialdemocracia, el comunismo, el capitalismo, el nazismo, el fascismo, han venido a cosechar todo y se quedaron con todo. Entonces, no habremos de tal fracaso. Pero, en todo caso, los que hemos fracasado hemos sido nosotros. Y claro, entonces, si hemos fracasado nosotros y el liberalismo ha triunfado, y lo demuestra, porque no es que nos imaginamos, ¿pensaremos que va a venir otra vez el comunismo a proponer algo? Oh, es un tema bárbaro. Qué lindo, si uno supiera, ¿no? Si uno tuviera más, ¿cómo te podría decir? Si uno tuviera más conocimiento, más argumento, más aprendizaje, si tuviera algún grado de educación sobre la materia universitaria, que uno tendría muchísimo más fuerza. Pero uno que no puede, sabe que está ahí el monstruo, pero no tiene armas. Pero no le vamos a andar achicándonos tampoco, ¿no? Y vamos a dar opinión. ¿Qué te parece? Nosotros, como la vemos nosotros, los que la ven bien, mirá dónde están. Sí, están gobernando, pero no están gobernando, están aguantando el peso de la adversidad. O sea, no, no vamos a decir que son unos pobres diablos, porque se van a ofender. Pero son instrumentos, eso es lindo, instrumentos de un poder que no podrán, con este sistema que tienen y estos ideólogos que los orientan, estamos fritos nosotros. Por lo tanto, en la medida que nuestros dirigentes políticos y, en fin, ideólogos y todo eso, continúen diciéndonos que el poder del neoliberalismo ha fracasado y que está ahora en una extrema decadencia y que... No, nosotros tenemos que entender que ahora tenemos que volver a reconstruir todo lo que hemos perdido. Y que ganarles a ellos o sacarlos del espacio, sacarlos del lugar donde se han colocado, no es una tarea fácil. Y no tenemos absolutamente ni instrumentos, ni gente capacitada que realmente vea el problema y tenga alguna alternativa que hayamos oído nosotros. Pero nosotros vemos que todos los amagues o todos los arrumacos o todas las teorías para salvarnos, pues no tienen, le hacen lo que un baño a un pecado. Son los dueños de todo el mundo y de todas las cosas que mueven al mundo. Economía, poder financiero, comunicaciones, ¿qué más quieren? Es decir, toda la problemática que hoy nos tiene arrinconados y en esta enorme confusión, sin posibilidades de salir adelante y de reconstruir nada de lo que se ha perdido o recuperar riquezas para repartir y todas esas teorías y la justicia social y todo lo que no solamente hemos soñado, sino algunos hemos disfrutado en alguna época. Con todo lo que está instalado, instalado, con un poderío absoluto inamovible, con estos políticos que tenemos, con estos líderes, con estos sindicalistas, políticos, sociólogos, intelectuales, periodistas, todos, con muy raras excepciones, muy raras excepciones, en muy escasos países que la tienen media clara. Nosotros, Latinoamérica, ni lo sueñes. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo van a salir de dominio absoluto si son dueños? El neoliberalismo ha posesionado a poderes hegemónicos desconocidos, secretos, con un potencial que te hacen polvos si los enfrenta. Y cuando hemos querido salir en defensa de los nuestros o de nuestra verdad, o sea, esos razonamientos concienzudos, escritos por nuestros filósofos, por nuestros intelectuales, por nuestros líderes sociales, con, en fin, con toda la gente que nos ha representado en los últimos 100 años. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si cada vez que alguien quiere asomar la cabeza, primero, lo neutralizan? Es decir, anulan al más pintado. Cuando lo ven que puede producirle algún daño a sus intereses, tienen mil cosas en sus manos para neutralizarlo. Si no lo pueden neutralizar, le empiezan a hacer la guerra de zapa, a moverle el piso. Lo descapitalizan, lo aíslan, lo invaden, lo sacan del sistema, el sistema que fuera, ya sea una comunidad organizada a nivel mundial, la ONU, la OEA, lo sacan. O sea, ellos inventan todos los males que le cargan. Y sí, uno dice, no, es mentira, no es cierto. Mirá, a Cuba lo tienen hace 60 y tantos años, fuera del sistema. Ahora lo sacaron a Venezuela, fuera del sistema, sacaron a Nicaragua, sacaron a Bolivia. Los bolivianos, vivos, inteligentes más que vivos, se pudieron sacar el sallo, pero no sé cómo se... Mirá en Perú cómo lo tienen, como hubo en un plato al muchacho de este castillo. Y eso que no les ha tocado, no se les ha podido tocar nada, porque no se les ha podido tocar nada. Y están ahí, satélites, aparatos de todo índole, te escuchan las comunicaciones, te ven con los drones, te ven con los satélites, te controlan, hasta el viento te controlan. Entonces, cuando nosotros digamos, y esto es importante tenerlo en cuenta, que el neoliberalismo ha fracasado, fracasado para nosotros, nosotros somos los que hemos fracasado, para enfrentarlo. Entonces, ¿no será que habrá otra manera de intentar llegar a ellos así? O sea, y ya sé lo que vas a decir, yo vivís en el imperio, venís a hablar, sos un agente, sos un servicio, sos un servicio, ese viejo es un servicio. ¿Servicio de qué? Pero bueno, suponete que sea yo un servicio, y que a ver si hay algún servicio que te dice esto, y que cuando tú piensas que no eres servicio, tú que no eres, o los que dicen que no son servicio, a ver si la aciertan ellos, a ver si la tienen clara, a ver si hay alguno que dice, ah, pero no, ese, ese, señalan, señalen, señalen alguno que la tenga clara y que está diciendo argumentos con posibilidades de éxito a futuro, cómo se van a sacar el corset que tienen. Por otro lado, nuestros escasos argumentos, que no son muchos los argumentos, son direccionados solamente hacia un solo objetivo, a ver cómo los reventamos a todos, cómo los ponemos de rodilla, cómo le decimos que nos pidan perdón y que nos entreguen todo lo que hoy son propiedad, oposiciones, de ese poder onímodo, que es el neoliberalismo, con todo el poder financiero del mundo detrás, el poder de las comunicaciones, el poder de los ejércitos, los centros nucleares, los controles de todos los rincones del hemisferio. Y entonces nosotros, los nuestros, dicen, bueno, hay que luchar, hay que pedir justicia social, sacarle a los ricos, si no es el problema de los ricos, no es los que nos hacen daño a nosotros y que nos tienen controlados y sometidos, no son los ricos, los ricos son también propiedad de ellos, los tienen controlados porque toda la riqueza de los ricos la tienen ellos, o sea, los ricos no tienen la riqueza de ellos en la bolsa, en su casa. No, fíjate que nuestra ingenuidad es de tal dimensión, es tan estratosférica, que creemos que si le sacamos a los ricos ya está, supone que le saques a los ricos, le pongas un impuesto, ¿cuántas veces lo puedes hacer? Si te dan todo lo que uno le pide, se convierten en aliados nuestros, un batallón nuestro, o sea, van a la pobreza, sí, tendrán miles de millones, los ricos no son nuestro problema, tu problema es ni siquiera el poder corporativo tampoco, el poder corporativo es la nave que transporta el neoliberalismo financiero global, que no se sabe, es una madriguera que no se sabe en qué lugar está y cómo está construida, no la conocemos, la suponemos, la imaginamos, nos han hecho una novela ellos mismos, ellos mismos nos han inventado una novela, que son sociedades secretas y que están escondidos en... Andá a saber cómo es, y andá a saber cómo funciona, que les ha ido tan bien, y andá a saber cuál es su proyecto futuro, o sea, si han llegado a acumular tanto poder y si han hecho dueños del mundo, quiere decir que tienen un proyecto superior al nuestro, que hemos perdido todo, o que nos lo han quitado, entonces, cuando nosotros, ustedes, o yo, o los que nos dicen que somos unos ignorantes nosotros, y que ellos sí saben, se manifiestan, y aparecen por la radio, por la televisión, o escriben en los medios de comunicación, o no es fino, ¡guau! Uno dice, bueno, ¿quién está detrás de esos? ¿Por qué lo dejan hablar? ¿Por qué una cosa indefendible la defienden y lo que da el resultado son que la defienden bien? Y entonces, ¿qué es lo que queda? Que nosotros seríamos, en todo caso, una fuerza indetenible en el mundo, porque todo esto que maneja este entuerto que nos tiene de rodillas, y no debe ser más de un 5% de la población del mundo, no creo ni que llegue al 5%, o sea, de los 8.000 millones, los 8.000 millones que somos en el mundo, y que estamos sometidos a ese régimen, y que cuando lo querés tocar algo, fíjate lo que está pasando ahora en Rusia y Ucrania, o sea, algo ahí, algún fusil saltó, que tocaste algo que no debías haber tocado nunca, entonces cuando todo eso que nosotros no lo vemos, o sea, si lo vemos, no lo ponemos en entidad, y ¿cómo aparecemos nosotros para contradecirlos o despojarlos de lo que se han quedado legalmente con lo nuestro? Porque todas las leyes, las constituciones, los abogados, las cortes, las supremas, todos ellos, o sea, obedecen a sus intereses. Cada fallo que favorece a la grande mayoría, tiene 100 fallos que favorecen al poder corporativo, y no se sabe, no se sabe cómo sucede, y quien se resiste, tampoco puede resistirse. Ahora bien, somos mayoría, somos una enorme cantidad incomensurable, de miles de millones de personas en el mundo, ¿cómo puede ser que yo sea el único que sea? Hasta me da vergüenza hablar, ¿cómo yo me voy a dar cuenta y los demás no se dan cuenta? No puede ser eso. Entonces, algo hay que averiguar. Por eso yo planteo esto, no porque usted venga a decir, yo tengo la solución y todo, son unos tontos, unos distúpidos, no, yo lo único que tengo es la manera de, qué sé yo, preguntar a ver si hay alguien que aparece y que te diga, mirá viejo, cállate, dejate de hablar estupideces, el asunto es así, 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 y que realmente responda con realidad, que dice, bueno, vamos a empezar a recuperar todo, para dar la felicidad al pueblo, y la grandeza a la nación. Y por otro lado, ya esto es una pregunta un poco insidiosa, algunos de ustedes creen que con los dirigentes que tenemos nosotros hoy en todo el continente, excepto en dos o tres países, pudiéramos revertir esto, pudiéramos revertir, y hablar de justicia social, independencia económica, y soberanía política, y hacerlo realidad, y sería extraordinario, que aparece alguien con la, por lo menos la propuesta de una solución de ese tipo, y sería un fenómeno que llega de otro planeta, porque de este planeta no creo que haya alguien, sí, lo puede soñar, pero que lo pueda dar a la realidad, desprendido de todo este poder absoluto y soberano del neoliberalismo, que no sé, no sé si está correcto el nombre, y si la asignación que le hemos hecho a nosotros responde a la realidad, no será un poder misterioso que nosotros lo hemos logrado. Gracias. Que nosotros no hemos logrado todavía descubrir o señalar o... Entonces, todas estas cosas, tenemos que ir nosotros por lo menos averiguando, y lo ideal sería que aparezca gente, o que aparezcan líderes o conductores, estrategas que tengan alguna idea de cómo llegar a esos poderes, y que sepan dónde están para ponerse a hablar con ellos, porque uno sale a señalar, a puntualizar las cosas, pero ¿quién te responde? ¿O quién nos responde? ¿O quién nos podría responder? No sabemos a quién, o sea, es un poder que no sabemos, vamos a hablar con la banca, vamos a hablar con el gobierno de Estados Unidos, vamos a hablar con el gobierno de China, vamos a hablar con el gobierno de Rusia, vamos a hablar con el capitalismo mundial, vamos a hablar con las sociedades secretas, vamos a hablar con los fondos de inversión, ¿con quién? Si todos los que se toquen son virtuales, no son reales, no te podés ir a sentar en la mesa de uno, y te sientes ahí, que lleves toda una documentación, y un grupo de gente asesora, y que te digan, bueno, este es el problema de nosotros, en general, ustedes son el poder, y nosotros venimos a proponerle esto, ¿a quién, cómo, dónde, en qué lugar? ¿En qué lugar puede pasar eso? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué poder monstruoso que está? Entonces, lo único que habría que hacer, se me ocurre, déjame poner una idea mía, no te moleste, que no le van a dar ningún importancia, pero lo único que habría que hacer es que, y claro, me doy cuenta, hablar de unidad, ponernos de acuerdo, si ellos tienen todo, para que no estés de acuerdo, nunca, y tienen las máquinas, los instrumentos, para hacernos pelear entre nosotros, si, por casualidad, hay un proyecto que más o menos puede funcionar, la radio, la televisión, y los periodistas, y todo, se encargan de meterle puya, e intrigas, y peleas, e imaginaciones, y todo, y ustedes dicen, no, si se están peleando todos de arriba, que no van a resolver el problema, y a lo mejor no se están peleando nada, a lo mejor la gente que nos gobierna, no se está peleando, a lo mejor están trabajando, pero uno se entera, por la prensa, porque ellos no tienen acceso a informar, que no se están peleando, los que informan son los agentes del neoliberalismo, por decirte una figura, entonces cuando nos vamos a sentar en un lugar hipotético, para exponerle, o proponerle un negocio, entonces está difícil la cosa, pero por lo menos tenemos nosotros el libre albedrío de exponerlo, y eso es lo único que nosotros estamos logrando, hacer conocer lo que, de dónde viene el garrotazo todos los días, que antes no lo podíamos hacer, o sea, las grandes mayorías silenciosas, que son los pueblos sometidos y despojados, hasta hace muy poco tiempo, no te diría que más de 10 años, no teníamos cómo expresarlo, cómo exponerlo públicamente, decirle, me duele acá, o no es cierto, ahora ya tenemos, o sea, lo único que hemos avanzado nosotros, frente al despojo absoluto de todos, es que ahora podemos hacernos oír, ahora bien, ¿quién de nosotros va a salir, para explicar, que nos oigan? Te dejo la pregunta, no te dejo la solución, yo no tengo soluciones, como te vengo diciendo en todos los videos, yo tengo preguntas, es muy posible que detrás de esta cámara, haya gente brillante, que tenga la capacidad, no de solucionarlo, no va a haber posibilidad, pero de generar una idea, que empiece a tomar cuerpo, que deje de ser virtual, para convertirse en realidad, y la única que queda es una asociación, proponer una asociación, o sea, si hay un millonario, que vive en la esquina de mi casa, yo si le rompo todo, le doy los vidrios, me voy a terminar preso, si yo todos los días paso, y lo saludo, un día me puedo, lo veo arreglando el jardín, al millonario, y digo, oiga, ¿qué no quiere que se lo haga yo, el trabajo ese? Así usted se ocupa de su negocio, y demás, ¿qué le parece si lo ayudo? o sea, tratar de negociar, te estoy hablando, yo creo que es mucho por hoy, ¿no? Sí, mucho, mañana seguimos hablando del tema, te mando un gran abrazo, y ya sabés, si querés escuchar algo distinto, pues, aquí lo vas a encontrar, todos los días.